Doctora Silvia Guadalupe Ramos Hernández Muy buenas tardes, bienvenidas a Casa Editorial Un gusto que esté con nosotros Bueno, aquí con la idea de que nos cuente Qué son las ciencias de la Tierra Cómo estamos en Chiapas Qué pasa con nuestros volcanes Por qué tiembla tanto Y todo lo que ustedes gusten Cómo va el centro de investigación Muchas preguntas Pues muchas cosas de qué hablar y qué comentar y compartir Por supuesto, porque a veces que son temas que no son muy usuales En el conocimiento de la sociedad Diciendo que son temas fundamentales Porque no son noticias hasta que pasan Exactamente, sí Por ejemplo, el terremoto del año pasado Y aún después del terremoto del año pasado Hoy día, cada vez que hay un sismo fuerte La gente todavía sigue preguntándose ¿Por qué está temblando en Chiapas? ¿Cuál es la razón de que sigue temblando en Chiapas? Cuando sabemos que la dinámica de la corteza terrestre La dinámica del planeta Ha sido muy activo desde hace muchos millones de años Desde que la Tierra tiene más de 4.500 millones de años Pues la Tierra se ha movido Los continentes se han desplazado una y otra vez Y se han elevado montañas Se han separado Se han reunido otros territorios Y entonces vivimos en un planeta absolutamente dinámico Y el tiempo en que vive la sociedad En lo presente Es apenas un suspiro dentro de toda la evolución teológica Entonces, fíjate A diferencia de las ciencias, por ejemplo, ambientales En donde hay una mejor conciencia Del papel que estamos desempeñando La sociedad actual En todos los cambios que hemos hecho sobre la Tierra El entendimiento o la comprensión de la ciencia de la Tierra Es todavía muy pobre En general en la sociedad De manera que entonces nos extraña Que vuelva a temblar Nos extraña que tengamos volcanes activos Hay más volcanes en Chiapas Afortunadamente no todos son activos Pero hay otra conformación teológica Donde hay sitios volcánicos También que lo que hicieron en el pasado Pues es muy fuerte, muy fuerte Y por otro lado Ahí sí que todos estos fenómenos derivados Pues por ejemplo del cambio climático Las inundaciones Todo lo que estamos viendo hoy en día Pues bien sí es una suma A las posibles vulnerabilidades Que tenemos por los fenómenos naturales Considerados como los volcánicos, sísmicos O deslizamientos Pero todo esto Exacerba en el presente Esta capacidad incluso de institucionales Para poder resolver esta situación Tanto el cambio climático Pues es un hecho ya bastante documentado Que está pues haciendo En mucha crisis en muchos países Doctora, una pregunta ¿Chiapas pertenece diríamos al famoso Arco de fuego del Pacífico? Claro, sí Toda esta parte De lo que le llaman El anillo de fuego Sinturón de fuego El arco sinturón Sinturón Pacífico Es toda esta dinámica Tectónica De un proceso De composición De diferentes placas Que se inducen Es que por un lado Empujan los continentes Y subducen muy lentamente Estamos hablando de velocidades Entre 6, 8, 9 centímetros por año Que para nuestra comprensión No es representativo Pero este movimiento De las grandes masas de subrupción Empujando la parte De las zonas continentales Particularmente las costas De todo lo que es América Latina Pues significa un mundo de energía Que se está movilizando Y que claro Cuando estas energías Se contienen En ciertos segmentos En grandes bloques Y se disparan En un solo movimiento súbito Como fue el terremoto Del año pasado Pues se liberan Una cantidad Extraordinariamente Grande de energía Que complican La vida de las sociedades Que estamos expuestas a ello Por eso Chiapas Pues está En esta zona De influencia De estas placas Tectónicas Y particularmente Chiapas Tiene por su conformación Geológica Y está expuesto A otras placas Tectónicas La subrupción Que es esta placa Oceánica Que no obviamente Está moviéndose A velocidades muy bajas Pero esta existe Pero que si uno se sienta En la playa Aquí en las costas Chiapanecas Se siente el movimiento La gente De la costa Por ejemplo Está acostumbrada Que hay temblositos Pequeños Y los persigue De manera constante Pero muchas veces Cada determinado Número de años Alguno de estos Va a ser fuerte Y así que El estado de Chiapas Pues al menos Unas 3.5 millones De personas Vivimos expuestas A este riesgo Y ya lo vimos Lo que sucedió En el año pasado En septiembre Que fue un terremoto Considerado el más potente Que ha habido Históricamente En el país Con respecto A ese punto Específicamente ¿Alcanzan las medidas De prevención Que se han tomado Hasta el momento O todavía estamos Empaneando Mira Aquí Tendríamos que ver Dos cosas Una Por ejemplo Como comenzamos La charla ¿Qué tanto tiene De conocimiento La sociedad En general Sobre este asunto De los riesgos A los que estamos Submetidos Principalmente Este tipo De riesgo sísmico En el que Como ya bien sabemos No se puede predecir Hoy día Todavía Cuando Dónde Y de qué Magnitud Va a volver A ser el siguiente Solo sabemos Que vivimos En una zona Muy sísmica Y que tenemos Que estar preparados Entonces Cuando llegas El tema De la preparación Y les preguntas A todos los ciudadanos Comunes O incluso A gente Universitaria O en escuelas O los niños O los jóvenes ¿Qué tan preparados Estamos aquí En Chiapas Y la sorpresa Es muy grande Hay muy poca Preparación Todavía Digamos Si han hecho esfuerzo Por ejemplo Esta parte De los simulacros Que ahora La gente Está un poquito Acostumbrándose A esta palabra Pero todavía Pero todavía Dista mucho De que realmente Estemos Suficientemente Preparados No vamos A ir muy lejos En las comparaciones Porque Si nos comparamos Con un país Primer mundo Como Japón Pues nos llevan Años En esta preparación Pero En América Latina Por ejemplo Chile Chile Es un claro ejemplo La preparación Totalmente diferente A raíz de lo que les ha sucedido Terremotos fuertes De magnitud de nueve Estos Reglamentos de construcción Totalmente Educación A la población Entonces Cuando pasa un terremoto Tan fuerte Como los que han habido Allá Recientemente No deja de Bueno De ser tal vez Un acontecimiento Pues traumático Para muchos Pero Esta parte Que denominamos Resiliencia Es decir Que una vez Ya que pasa Sigues Continúas Con tu vida Porque no se te cayó Tu casa Porque Tus fuentes de trabajo Están bien Y porque tu familia Están bien Porque estuvo preparada En cualquier área Donde Mantuvieron Durante el terremoto Estas son las diferencias Y en México Pues nuestras construcciones No son seguras No construimos Para Para tener Una Capacidad De que nuestras Construcciones Resisten Y porque tampoco Sabemos que hacer Antes Durante Y después Acaba de tocar Déjame un Segundito ahí Acaba de tomar Un tema Importantísimo Para los que no conocen Hacer una construcción Insímica Sale mucho más Costosa o cara Que una construcción Normal Considerando que Estamos en unos estados Con más deficiencias Económicas A nivel país ¿Cómo sería posible eso? Porque Yo lo platicé Con gente de Paredón Inclusive Que tampoco entendí Por qué montaron Las casas Sobre los mismos lugares Considerando De que esos lugares Son más pantanosos Y por ende Son más propensos A que la fricción Sea mayor ¿Es así? ¿Más o menos? Sí Digamos que Uno pensaría Que Deberíamos Estar lejos Del riesgo Por ejemplo La costa La región Costa, Sierra Exoconusco Son las regiones De mayor Y uno pensaría Bueno La gente No debería De vivir ahí Pero nuestra realidad No es así La gente Ahí está Son tecladores Tienen sus actividades En la costa La actividad Cafetalera Por ejemplo Bueno A eso Habría que agregarle Una fuerte comprensión Sobre el fenómeno De manera Que Aunque sea Una Vivienda Modesta Estuviera Digamos Calzada Como decimos Con los zapatos Correctos Que tuvieran Pues buenas Columnas Aunque Suficiente Para resistir Un movimiento Tan intenso Como es Un terremoto Pero No se construye Así Se construye Con los materiales Más baratos Con Con lo que salga Más barato Entonces Los mexicanos En general Y desafortunadamente En nuestras regiones De muy marginadas Estamos A posibilidad A eso Lo que salga Más barato Además No te construye Un ingeniero Un arquitecto Te construye El albañil Que No está Identificado Con este tipo De movimientos Entonces Te va a dar Siempre La oferta Más barata Entonces Ahí es donde Podemos ir Cambiando Toda esta cultura Porque no importa Que la gente Construye De manera modesta Una vivienda Pero sí Que esté preparada Con la alteración De que si viene Un sismo Tiene que invertirle Un poco más Para ponerle Columnas fuertes Para buena Cimentación De manera que Su vivienda Pequeña Cuando sea Nuevamente Sometida A una vibración De esa magnitud Pues resista Y lo otro Es la preparación O sea El sismo El sismo Por ejemplo Tiene dos La anatomía Es muy particular Tiene un primer Movimiento Que es La onda Primera Sísmica Que aparece Después de una Ructura En profundidad Y la sentimos Como un movimiento Leve Pasan apenas Unos 12 segundos Cuando viene Lo más intenso Que es cuando La onda Sísmica Ya está Sobre el terreno Y entonces Se amplifica Si son terrenos Malos Si son terrenos Duros Locosos Pues no se siente Tan fuerte Y resisten Mejoras viviendo Entonces Estas son Cosas que deberían Estar en el conocimiento De mucha De la sociedad De todos Y entonces Cuando El terremoto Es más intenso La gente Si está dentro De su vivienda Debe estar Ya acomodada Digamos Literalmente En un sitio Seguro Y si puede salir Porque como Fue el caso De la zona Costa La gente Salió Inmediatamente Cuando sintió Lo más fuerte Y pues Esas cosas De sentido común Son muy importantes Y lo otro Por ejemplo Son las escuelas Este debería ser Un tema De educación Obligado Desde el nivel Básico Desde el superior Para que los niños Vayan aprendiendo Que esto no es Ni castigo divino Ni es Una condición De una mala naturaleza De la madre tierra Que nos está castigando Y todas estas cosas Que luego salen Acaba de tocar Un tema muy importante Porque Cuando pasan Estos sucesos Ven que cada quien Toma su postura La iglesia Toma su postura Las diferentes Ramas Toma su postura Y escuchas A niños Que justamente Dicen Dios Nos está castigando O escuchas Padres Que dicen Porque hicimos Todo esto Ahora nos está Cobrando No Esto es como Dices Es una cuestión Natural Física Geofísica De la tierra Así es Tenemos que hacer algo Nosotros Para estar preparados Pero Mi pregunta es también Con respecto a la construcción Que es algo que Digo Nosotros Tenemos ahí En la costa Digamos Esa situación tan alarmante Un amigo de Chile Justamente me decía Es que no pueden construir Con losas En un lugar Donde están sísmico Y tú ves que Las construcciones En su mayoría Aunque sea una losa fina Y él me decía No es lo mismo Que te caigan Unas tejas encima A que te caigan Una losa encima Es decir Como dices tú Si los pilares son malos Se cae una losa Se cae una chapa O se cae una Digamos Unas tejas No pasa a mayores Pero si los pilares son malos Si se cae una losa Y la familia No sabe qué hacer Todo se combina Para hacer un desastre Que a lo mejor No iba a ocurrir nada Con la población O la gente Pero una mala preparación Una poca preparación Pues culmina En un desastre Es el claro ejemplo Japón ha tenido Terremotos mayores Que los nuestros Y sin embargo Ha sido mucho menor Las pérdidas humanas No es el caso de Haití No es el caso nuestro Pero en otros países Chile, Japón Justamente que tú dices Que están muy preparados Indonesia Pero a Indonesia Se le ha pasado de todo Últimamente Tsunamis Bueno Y está aprendiendo Y está aprendiendo Pero justamente Tiene esa particularidad Que Indonesia También tiene muchas necesidades A nivel social Ahora Saliendo de lo que es El sismo en sí Nuestra actividad volcánica ¿Cómo está? Bueno Y ahí tenemos También de la mano Tenemos dos volcanes Activos Muy Considerados De lo más peligroso A nivel nacional Y uno Volcán Chichón En 1982 Pues dio una muestra De lo peligroso Que son Vivir cerca De esos volcanes Activos Evidentemente En el 82 Pues no existía Todavía una estructura De protección civil Y no había Todos los mecanismos De estudio No había Más que un solo volcanólogo En el país Entonces Usted hace una idea De lo que es México En uno de los países Que más volcanes Activos tienen Correcto Así que Cuando vino Lo del 82 Fue una sorpresa Para todo el mundo Incluso Yo en ese momento Yo me encontraba Estudiando en la UNAM Estaba haciendo La maestría Todavía Igual Un proceso Yo ya me encontraba Estudiando los ambientes Volcánicos de Chiapas Pero un volcán Activo Que De pronto Se despierta Y hace Toda esa manifestación Considerada Una de las Opciones más Importantes En el siglo Pasado La de Chichón Y toda la magnitud Del desastre que ocurrió Porque no hubo preparación Porque no La gente No fue preparada Para la evacuación En fin Todo lo que No debe de volver A repetirse En la actualidad Entonces Tanto el Chichón Como el Tacaná Pues permanecen Como esos dos Peligros latentes ¿Qué hay de diferencia Con respecto al 82? Bueno Que ahora sí De aquí ya te hablo Del Instituto de Investigación Y Gestión de Riesgos Y Cabe Climático En la UNICASH Donde estamos Trabajando Y te hablo ¿Tú estás al frente? Yo estoy al frente Ahorita como directora Del Instituto Felicidades Felicitaciones La verdad que es un orgullo Por la carrera Al mérito De verdad Hay que hacer hincapié En las cosas importantes Y tú has sido Una de las Punta de lanza De esta situación Y eres la CNDH De la Tierra Eres como La defensora De justamente Lo más importante Que muchos Nos tomamos conciencia Que es el cuidado El medio ambiente La Tierra Y las ciencias De la Tierra Que yo no sabía Que era una carrera Pero qué bueno Que exista Así que bueno Entonces mira Te quiero platicar eso Porque son de las cosas Que me llenan Mucho de orgullo Y satisfacción De haber regresado A Chiapas Yo me encontraba Haciendo la Te digo La maestría Cuando fue Lo de Chichón Y fue un hecho Que pues Cambió totalmente También Mi proyección De lo que tenía Que hacer Y regresarme A Chiapas Después del doctorado A venir A buscar Pues ahora sí Que las herramientas De gestión Con los problemas De aquel tiempo Para empezar A hacer El monitoreo De esos dos volcanes Y desde el 82 Prácticamente Hasta la fecha No he dejado Ni un solo día De trabajar En favor De la prevención Del riesgo Volcánico Y sísmico En la entidad Y para Para los años 90 En el 98 Empezamos Con el monitoreo Del volcán Tacana Que fue el primero Que empezamos A A A Establecer Una red De monitoreo Sísmico En aquel tiempo Es Eh Y se Establece La primera red En el 98 Y en el volcán Chichón Buscamos recursos Para iniciar La red sísmica En el 2004 Así que oficialmente El centro De monitoreo Volcanológico Sismológico A través de un De un convenio Con el gobierno Estatal Y la universidad Se crea En el 2004 Ya como Como un observatorio Volcanológico Que es reconocido No solamente A nivel nacional Sino también A nivel internacional Como la entidad Que está trabajando En la vigilancia De esos dos volcanes Eh Y Posteriormente De esta vigilancia De los dos volcanes Eh Regreso a ratito Sí, sí, sí Claro Te cuento que También pues Una de las De las partes Fundamentales Dada la alta Incidencia De vulnerabilidad En el estado Por fenómenos Ecológicos Como también Ahora derivado A lo del cambio Climático Era la llana Necesidad Impostergable De trabajar Para la formación De recursos humanos Locales Sí Porque Pues muy bien Pueden venir Pues Los destacados Investigadores De muchos lados Que son colegas Nuestros Que vienen Y trabajan Y hacen investigaciones Pero aquí Tenemos que formar Esos cuadros Locales Ese capital humano Para que Que podamos tener Ese mecanismo De respuesta Para las diferentes Instituciones Que están requiriendo Ahora Licenciados En ciencias De la tierra Y es una de las carreras Que nos ha llenado De mucho orgullo No es muy conocida Todavía la licenciatura Y aprovecho el medio Para decir A los jóvenes Que hay una nueva opción Estas opciones Son las que Tienen que buscar Los jóvenes Porque Tienen una Una capacidad De poder Coadyuvar A la reducción De riesgos En muchos lados Ser por riesgos Geológicos Por cambio climático Deslizamientos Inundaciones En fin Todo lo que Lo que ahora Se maneja En la ciencia De la tierra Entonces Esta parte De formar Capital humano Es algo Que nos ha dado Mucho orgullo En este instituto Y recientemente Ya en el En el 2019 Arrancamos con la maestría En gestión de riesgos Y cambio climático Que Deberíamos ser pioneros En esas En esas carreras Sin lugar a duda Exactamente Y fíjate que A nivel sureste Pues somos La única licenciatura En ciencia De la tierra Y el único instituto En gestión De riesgos Y cambio climático Que nos da Mucho orgullo Además Este centro De investigación Se creó Con fondos Del CONACYT Del Consejo De Ciencia Y Tecnología De México En el Consejo De Ciencia Y Tecnología De Chiapas Y recursos De la UNCACHE Entonces Se dio El balderazo En el 2009 Para iniciar Este Primero fue centro Ahora ya instituto Y hemos sido Ahora sí que Abordando Todo este trabajo Con especialistas Jóvenes Chiapanecos Que ahora ya son Doctorados En Ciencias De la Tierra Que son El grupo De investigación También asociado Con otros investigadores Que se han venido A trabajar Para nosotros Entonces Tenemos Un excelente Un excelente Instituto Un sitio Extraordinario De capacidades Para trabajar En los temas Que son No solamente Los riesgos Ecológicos Como el volcánico El sísmico Sino también Todos estos temas Que ahora son Preocupación Global Y nacional Del cambio climático La doctora Silvia Ramos Hernández Y quien nos estaba Contando sobre los semáforos ¿Qué significan los semáforos? Bueno Al igual que Por ejemplo El fenómeno Hidrometeorológico Tiene una escala Que va marcando Con colores Pues toda una evolución De un fenómeno atmosférico Desde que es Un simple tormenta tropical Hasta llegar Incluso a un huracán Categoría 3, 4 Incluso hasta 5 Entonces Una pregunta Con respecto a eso Por ahí nosotros Vemos en la tele O en los canales O a veces En internet Que en Estados Unidos Tienen detectores Tienen del viento De esto De aquello Nosotros contamos Con esa Sí Porque Chiapas Tiene La Comisión Nacional Del Agua Tiene una buena red De estaciones Que están Toda la costa Y están Distribuidas En todo el estado Perfecto Y eso hace Que se disparen Las alertas Para tener la prevención Perfecto En el caso De los volcanes Hay Digamos Metódicamente Metodológicamente El semáforo De alerta Volcánico Este semáforo Maneja Un código de colores Como tal Con un semáforo El verde El amarillo Y el rojo Entonces el verde Significa normalidad El amarillo Un incremento De actividad Pero todavía No es peligroso Pero el rojo Ya es Alerta constante De evacuación Total en la población Una pregunta Por ahí Las noticias A nivel nacional Lo que más llega Es que el más activo Es el El señor Goyo ¿No? El popo ¿Es correcto? ¿Es el más activo Del país? Ahorita sí Ahorita sí El volcán Este Pocatépez Tiene como Un periodo Ya que va Casi cerca De los 20 años De hecho La semana pasada Tuvo 72 exhalaciones En un fin de semana Que fue Bastante Bastante agitado ¿No? Sí Y pues Pero es uno De los volcanes También más estudiados Y más vigilados Eso es importantísimo Y eso sí Porque Tiene influencia En un área De muy alto nivel De población Puebla Puebla Estado de México Morelos Y Ciudad de México Entonces Pues es un Volcán Muy estudiado Y justamente El volcán Por ejemplo Pocatépez El color En el que lo Marcan Siempre El cenaprés Es en color Amarillo Que significa Que ya no Está en normalidad Está en un estado De actividad Que O puede Escalar para abajo Es decir Ya Llegar a normalidad Nuevamente Cuando se hace Su actividad O bien Puede Escalar a otro Que sea más peligroso Esperamos que no Que no ocurra Eso de nada Pero Este es muy útil Porque la La gente Se va acostumbrando A este rol Del manejo de colores Entonces Nosotros tenemos El volcán El Chichón En una población Que se llama Chapultenango Un semáforo De recta Volcánico Y entonces La gente Se va acostumbrando A ver La tabla En el palacio municipal Y que Está en color verde Entonces La gente dice Bueno pues Mientras Las autoridades Duran que Están en verde Es que El volcán Está en normalidad Y pues Esperamos Que así Esté Por un buen rato Los volcanes De Chiapas Y tenemos Pues obviamente Un proyecto Fuerte Que esperamos Que la nueva Administración Se fije En lo que Eso es muy interesante Cuéntanos Pero una pregunta Antes Antes de que se me pase Lo de Guatemala Se podría haber Se podría haber Prevenido Claro Sí 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 Eso es por lo que Contabas Tal vez la falta De instrumentos De infraestructura Pueden ser varios Factores Desde la parte Científica En Guatemala En Guatemala Por ejemplo Curiosamente Tiene un lugar Tan proclive A los fenómenos Teológicos Y también Los ambientales No tiene Un instituto De investigación No tiene Escuelas Preparando Este recurso Humano Hasta muy recientemente Una escuela Participada En el trabajo De cambio climático Pero El presidente De las universidades Fuertes Deberían estar Apostando a esto En el caso Nuestro De Chiapas Pues Cuando hemos Asistido a reuniones En Centroamérica Porque tenemos Ahorita una red Se llama Un grupo de investigación De Mesoamérica En cambio climático Y riesgos Entonces Pues sí Ven con Con cierta Pues Será Adminación O con cierto Que bueno Que Como lo hicieron En Chiapas ¿No? Como lo hicieron En Chiapas Entonces Ya Que bueno Porque también Cosas buenas Son importantes Y hay que contarlas Son buenas prácticas Como le decimos Ahora ¿No? Como O sea Hay que insistir Y insistir Y insistir Hasta que Que las autoridades Están en cuenta Que es muy importante Invertir En esto Porque El pan nuestro De cada día En todos los países Es esto ¿No? Y no es Que estemos Saboreros De De Pero es una realidad Detrás de Incluso Muchos de los Movimientos De gente Que salen Expulsados De sus propios lugares Obedecen A que Ya los lugares No son inseguros Sea por fenómenos Osteológicos O por fenómenos Naturales O incluso Por riesgo De seguridad Pues la gente Migra ¿No? Entonces Estos fenómenos Si tienen que Tomarse en cuenta Porque el futuro Porque el futuro Tiene que Trabajarse De otra manera Tiene que Incusionarlo Por eso La palabra Que obedece El trabajo De nuestro instituto Que es Gestión De riesgos Significa Planeación Significa Que Hay que Tener Un horizonte De muy largo Plazo Para tomar En cuenta Estos fenómenos Y ¿A dónde Le vamos a Apostar? Porque no Cada vez Que ocurra Un fenómeno Como el que ocurrió Con el terremoto O lo que Ha ocurrido Con inundaciones Que Consumen Miles De millones De pesos Que Van Siempre A resolver Pues cuestiones Rápidas ¿No? De Los de Sánchez Ya no es Prevención Ya es Arreglo De una Situación Que Ya Sucedió Entonces Todo Este Dinero Debería Canalizarte A trabajar Todos Estos fenómenos Previos A poder Saber Qué Hacer Antes Durante Y Después Esperamos Manejarlo Mejor Pero El futuro Que Viene Hoy Viene En ese Centro Bueno Ahí Creo Que Tenemos Mucho Que Emular Diríamos De Noticias Uno O Dos Personas Nada Más En Un Huracán De Categoría 5 Mientras Que En Una Situación Similar Aquí Estamos Hablando De Cientos De Personas ¿Cuál Es la Diferencia? Yo creo Que la Diferencia Es la Prevención La Diferencia Es la Inversión En Esas Estructuras En En Las Proyecciones Exactamente Y En Una Situación Que Ya Nos Ha Sobrepasado La Tierra Si Está Respirando De Una Forma Diferente Y Necesita Acciones Diferentes De Nosotros Como Seres Humanos Así es Si También Estuvimos Platicando Al Inicio El Tema Por De La Basura Que Son Cosas Que Están En Nuestra Responsabilidad Individualmente O Colectivamente Manjar Esto Vía Tener Que La Tierra La Hemos Explotado Tanto Se Explotado Tanto Que Todo Es Digamos Este Mecanismo Que Tiene De Autoregulación Se Rompe Y Entonces La Naturaleza Hace Sus Fuertes Abustes Que No Siempre Van A Ser Buenas Para La Población Pero La Naturaleza Va A Proseguir ¿Verdad? Entonces El real El peligro Que Hay Ante Todos Estos Escenarios De Cambio Climático Es Que Justamente Viene A Protocar Pues Toda Esta Seguridad O Seuro Seguridad Que Nosotros Tenemos En El Planeta Y Pero Que Está Consumiendo Demasiados Recursos Que Se Están Yendo A Esta Parte De Restauración Cuando Deben Trabajar En La Parte De Preventiva Y Por Eso Toda La Política De Intidación Intidación Para Estar Haciendo Cosas Correctivas Es Un Tema Dentro Del G20 Que A Nivel Internacional Ya Marca La Pauta De Cómo Estamos Le Pero También Aquí Vivimos Junto A Estrónica Es A Es 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 Qué Pasa Además Que Como Estuve Estuve En Estas Películas Catastrofistas Pues Justamente Lo Que Hacen Es Ver Que Todo Que Todo Lo Que Finan Son Ciudades Muy Grandes Donde Hay Demasiada Vulnerabilidad Humana Ed Edificios Muy Grandes Todo Todo Lo Que Colapsa En Un Fenómeno Como Ese Y Desgraciadamente Pues Hemos Vido También En La Ciudad De México Como 85 Y Ahora 2017 Entonces Hemos Crecido Mucho Hemos Crecido En La Población Ha Crecido Mucho Y Ha Crecido Junto A Estas Zonas De Fies Entonces Justamente Ahí Volvemos A Rezar Al Punto De Donde Estamos Situados Donde Estamos Parados Con Respecto A La Preparación No Vamos A Ir De Chiapas Porque Está Temblando Si Yo Me Voy A Vivir En La Ciudad De México También Me Voy A Volver A Yo Vivir De 85 Pues Me Volvería A Pasar Lo Mismo Claro Creo Que Resolver Es Cómo Mejorar Mi Capacidad Para Salir Adelante Cuando Vuelva A Ven Otro Cien Fuerte Y Mi Casa Otra La Casa Tuya La Construí Justamente Pensando En Un Terremoto Fuerte Y Viva Que Lo Pasó Absolutamente Nada Claro La Otra Es La Educación Tener La Muchosa Mochila De Emergencia Que Tanto Se Dice Que Nadie La Tienes Que Tener Ahí Medicinas Que Tus Papeles Que Un Abasto De Alimenticio Para Dos Tres Días En Cosas Que Son Básicas Pero Que No Las Tomamos En Cuenta Porque Queremos Que No Volve A Que Sucede Y La Otra Es No Confiamos Y Los Niños Nuestra Preparación Para Que Vean En Esto No Un Castigo De La Tierra Sino Una Actividad Nomás Como La Noche Y El Día Como Todo Lo Que Sucede Con La Dinámica Del Planeta Y Por Que Hemos Presido Mucho Se Dice Que En Los Últimos Veinte Años Ha Aumentado La Actividad Sísmica La Actividad Vulcan Etnológica Sería Y Todo Eso Viene A Lo Que Comentaba Recién De Los Polos Del Magnetismo Eso Es Así O Ha Existido Siempre Ha Existido Siempre Fíjate Que A Principios Del Siglo Pasado Es Más La Información Que Tenemos Ahora Tal Vez Que La Información Está En Un Segundo Mientras Estás Corriendo Y Estás Sabiendo Que En Otro Del Mundo Hay Un Problema Muy Fuerte Sobre Todo El Aspecto Sísmico Entonces Esta Cantidad De Información Que Nos Llega En Un Segundo Nos Hace Ver Como Que Está Disparada La Actividad Volcánica La Actividad Sísmica Claro E Incluso Si Uno Hace Un Recuento De Los Sismos Que Hubieron En El Siglo Pasado Por Ejemplo De 1900 Al 2000 Uno Ve Como Un Gráfico En Ascenso Pero Es Que La Primera Estación Sismológica En Nuestro País Ha De Estado En Época De Porfirio Díaz En 1900 Todo Lo Anterior No Se Registro Y Pues Cuantas Estaciones Pues Nada Las Una Estación Sismica Y Así Fue Evolucionando El Entidad Nacional De Información Sísmica Y Hoy Día El Servicio Sismológico Nacional Tiene Una Red De Aproximadamente De Más De 200 Estaciones Sísmicas En Todo El País Y Lo Que Nosotros Hacemos La Red Sísmica Del Estado De Chiapas Es Contribuir Con Nuestra Información Al Servicio Sismológico Nacional Operamos Nuestra Red Con Ellos Y Entonces Cada Vez Hay Más Información Hay Mejor Información Y Entre Más Estaciones Sísmicas Pongamos En Chiapas Va Haber Más Registros Sísmicos Entonces Eso Aparentemente Quisiera Aumentar Como Que Hay Un Repunte A La Actividad Cuando Si Hay Un Cambio En El Número De Sismos Es A Partir De Lo Que Corrió El Ano Pasado En Septiembre A La Fecha Que Fue Increíble Increíble Entonces El Número De Réplicas Y El Número De Sismicidad Que Todavía Sigue Ocurriendo En Esa Zona De Ruptura En Frente De Las Costas De Tijijiapas Y Oaxaca Sigue Todavía Sigue Sigue Ocurriendo Una Actividad Sísmica Importantísima Y El Resto Está Distribuido En Toda La Costa De Chiapas Y También En La parte De La Región Sierra Pero Hay Más Aparatos Registrantes Entonces Eso Aparentemente Haría Como Que Hay Más Pero En Realidad A Principio Del Siglo Pasado Fue Una Década De Los Primeros Diez Años Muy Importante Fue Un Terremoto Muy Grande El Registrado Antes Del Terremoto Del Año Pasado Se Tiene Registrado En 1912 El Sismo Más Fuente Que Había Tenido Chiapas Que Está Estudiado Y Se Presume Que Pudo Haber Alcanzado Una Magnitud De 7.8 Entonces Era El Escenario Más Esperado En Estado Nunca Que Superar A Una De 8 Así Que Si Esa Es Una Percepción Que Está En Toda La Sociedad De Que Hay Más Sismos Pero Habrá Que Ver Que Ahora Hay Más Población Que Las Redes Y Toda La Información Está Muy Lista Para Pasar Toda La Información Rápidamente Y Que En Los Asentamientos Desafortunadamente Como Es La Faya San Andrés Tienen Una Cantidad De Númeres De Población Cercana A Ellos Igualmente Como Es El Caso De Chiapas O Sudamérica O Centroamérica Y Lo Vimos En Haití Pues En Haití Es Una Zona De Faya Donde Pasó Justamente En Esa Capital De Haití Y Desafortunadamente Pues Todo Todo Coincidió Una Una Concedibilidad Muy alta Con Sociedad Normal En fin Poca Preparación Todo Lo Que No Debería Pasar Coincidió En Ese Lugar Si Diferente A Lo Que Pasó Hace Unos Meses En Hawái Increíble Sin embargo No Gracias A Dios No Se Levantaron Pérdidas En Comparación A Lo Que Fue Creo Que Es Uno De Los Balcanes A Nivel Mundial Más Activos Si Si Aquí Evidentemente Hay Un Reto Porque Comentábamos Las Instituciones Tienen Que Apostarle A Estos Centros De Investigación Tienen Que Aposar A Dar Más Recursos Porque La Instrumentación Es Costosa Y No Solamente Comprarlos Es A Lo Fácil Pero Luego El Mantenimiento Y Todo Lo Que Viene Después Pero Realmente Es Una Maravilla Es A Largo Plazo Y Yo Creo Que La Apuesta Que Le Hicimos A Chiapas En Crear Este Instituto De Gestión De Ríos Y Carmo Climático Es Operar Monitorear Estos Dos Volcanes Y Crear Esta Base De Preparar Gente Local Para Eso Es El Tema Ahora Entremos De Llemo A La Parte Del Centro Que A Partir Del Próximo Año Ya Va A Tener Para Que Se Puedan Incribir Para Que puedan Hacer Su Doctorado Cuéntanos Un Poquito Más Que Se Hace Nuestro Centro De Investigación Cultiva Las Dos Áreas La La De Gestión De Riesgos Y La De Cambio Climático En La Gestión De Riesgos Tenemos Gente Especializada Doctores En La Parte De Multianología Sismología Lo De Cambio Climático Gente Especializada En Deslizamientos Y Obviamente Con Una Base Muy Sólida De Lo Que Son Los Sistemas De Información Geográfica Que Permiten Plasmar Todos Estos Riesgos En Mapas Interactivos De Y Lo Otro Pues Es El Centro Del Monitorio Volcánico Y Sismico Donde Se Cultiva Pues Esta Formación Investigación Y Formación Sobre La Actividad De Los Volcanes Activos Chichón Y Tacana Y Entrenando A los Jóvenes En Esta Parte Del Monitorio Volcánico Y Como Te Decía Está También La Otra Parte Social Porque Cultivar Todas Estas Ciencias Que Son Ciencias De La Tierra Sería Difícil Involucrarla Si No Tienes Esta Parte Social De Cómo Entender Toda Esta Parte De Por Que Somos Más Vulnerables Porque La Popreza También Se Acentúa La Vulnerabilidad O El Mientras El Barón Sale Buscar Otras Oportunidades Entonces Todos Estos Son Temas De Análisis Que Tenemos Tanto En La Licenciatura En Ciencia De La Tierra Como Ahora En La Maestría En Gestión De Riesgos Y Cambio Climático Las Maestrías Tienen Dos Modalidades Una Modalidad Que Se De Corte Científico Y La Otra Modalidad Es Profesionalizante Entonces A Nosotros Le Aptamos Por La Medida Profesionalizante Porque Significa Que Hay Por ejemplo Ingenieros O Biólogos O Licenciados En Ciencias De La Que Terminaron Y Que Ya Están Trabajando En Alguna Dependencia Gubernamental O No Gubernamental Y Que Quieren Conocer Más De Todas Estas Herramientas De Gestión De Riesgos Y Entonces Requieren Todas Estas Herramientas En Una Nueva Maestría Que Los Posibilite O Que Les De Mayores Capacidades Para Hacer Su Trabajo En Gestión De Riesgos Y Cambio Climático Entonces La Maestría Se llama Maestría En Gestión De Riesgos Y Cambio Climático Ya Tenemos Nuestro Primer Grupo Ya Seleccionado Que Empieza A Operar En Febrero Del 2019 Felicitaciones Felicitaciones Porque De Verdad Es Algo Fundamental Como La Abrimos Las Puertas Para Lo Que Sea Necesario En Lo Que Podamos Apoyar En Lo Que Podamos Informar En Lo Que Podemos Ayudar A La Sociedad A Que Esté Más Tranquila De Cierta Manera Que Esté Más Informada Y Más Preventiva Como Decíamos Los Simulacros Son Parte De Un Montón De Situaciones Que Tenemos Que Hacer La Cotidiana En Nuestra Necesiten Le Abrimos El Espacio Para Cuando Quieran Escribir Para Cuando Quieran Contarnos Y Para Las Entrevistas Que Así Lo Deseen Y Así Lo Considen Y Esperamos Tenerte Pronto Esperamos Verte Mucho Más Seguido Por Lo Menos Una Vez Cada Dos O Tres Meses Según Tu Agenda Es Super Ocupada Esperemos Que Venida Para Cuando Gustes Y Para Lo Que Necesitas Muchísimas Gracias Ha sido un placer Silvia Encantado Encantado